Entre la música de la moda y el diseño, la creación, es el nexo de unión. Para mí complementa las emociones, de alguna manera. En las creaciones nuevas lo que quiero es transmitir el poder de la naturalidad y de lo auténtico, de lo espontáneo, de lo que nos ata la tierra, de lo que es cercano a nosotros. La gente que vaya a adquirir algo, que sepa que se lleva un trocito de mi pensamiento.